El Evangelio de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Lucas. Lo podemos describir con palabras muy sencillas. La gente busca a Cristo y Cristo busca la soledad. Temprano en la mañana, Cristo se aleja, se va a un lugar solitario y allí se pone a orar. Y entonces los apóstoles, como embajadores de las miserias y necesidades del mundo entero, van a buscar a Cristo. Todo el mundo te busca, le dicen. Y entonces Cristo anuncia, debo seguir mi misión, debo ir a otros pueblos, para esto he sido enviado. Dos grandes enseñanzas podemos tomar de nuestro divino Maestro en esta ocasión. Primera, observa de nuevo esa secuencia. La gente busca a Cristo, Cristo busca la soledad. Pero Cristo no busca la soledad como una especie de quitarse la gente de encima. No es la soledad como unas vacaciones. Sabemos lo que Él busca en la soledad. No es la soledad para estar con Él mismo. Es la soledad para estar con el Padre. Entonces fíjate cómo Cristo se convierte en una parábola aquí. Porque su modo de actuar es ya un símbolo, es un mensaje. Tú buscas a Cristo, Cristo busca al Padre. De modo que al moverse Cristo hacia el Padre, y al moverte tú hacia Cristo, está el universo recobrando su orden. Está el universo recobrando el plano original. ¿Qué es ese? Que vayamos detrás de Cristo y podamos así llegar al Padre. Luego lo dirá San Pablo con una frase preciosa. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. A través del ser humano, la naturaleza se pone en movimiento. Luego, si la naturaleza sigue a nuestra voluntad, y nuestra voluntad sigue a Cristo, y Cristo va hacia el Padre, el universo entero va hacia el Padre. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza hay que conectarla con palabras que nos ha dicho, en distintos tonos, el Papa Francisco. El Papa nos habla, nos invita, nos exhorta. Iglesia en salida. Iglesia que no se detiene en los triunfos. Fíjate que aquella tarde de milagros en Cafarnaún fue una maravilla, fue una fiesta, fue un espectáculo, fue algo prodigioso. Cristo no se queda ahí. No se queda en el triunfo pasado. Hay demasiado por hacer. Hay mucho camino por recorrer. Hay muchos corazones que hay que consolar. Hay muchos enfermos que hay que sanar. Hay muchos posesos a los que hay que liberar. Hay multitudes a las que hay que enseñar. No nos podemos detener. No podemos quedarnos simplemente gozándonos en el pasado. Adelante. Iglesia en salida. Iglesia que evangeliza. Iglesia que no se cansa. Iglesia que quiere llegar hasta los confines de la tierra.